Para todos y todos los santos yo canto este guaguancón Con alegría y con dulzura y con una gran devoción Yo le canto batalá a Yemaya y a changó Que quiero que ellos bailen como a ellos les bailo yo Con el compás de las congas y el repique del gongón O batalá va entonando junto a Yemaya y changó Y ahí vienen todos los santos bailando este guaguancón A ellos les estoy cantando con todo mi corazón Oh batalá, Yemaya y changó Que yo le canto batalá a Yemaya y a changó Oh batalá, Yemaya y changó Con alegría y con dulzura y con una gran devoción Oh batalá, Yemaya y changó Con el repique de la conga caballero Que tumba de mi guaguancón Oh batalá, Yemaya y changó Como a los santos yo quiero tanto Aquí va mi inspiración Oh batalá, Yemaya y changó Changó, 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 Changó Está a venir Escucha mi inspiración que es para ti Oh batalá, Yemaya y changó Aunque faltan, estoy arrodillado Oye junto a ti, Changó Oh batalá, Yemaya y changó Oh batalá, Yemaya y changó Oh batalá, Yemaya y changó Para todito los santos Aquí yo canto este guaguancón Oh batalá, Yemaya y changó Mira mi arrodillado ante el cuartal Changó Aquí va mi inspiración Oh batalá, Yemaya y changó Pero Changó, Yemaya y changó Oh batalá, quítame lo malo y tíralo en el mar Oh batalá, Yemaya y changó Si a los santos yo lo quiero Por eso a los santos yo venero Oh batalá, Yemaya y changó Hey, changó, changó, Yemaya Oh llego bien changó Oh batalá, Yemaya y changó Changó, 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 changó Changó, changó, changó Chaco está a venir Oh batalá, Yemaya y changó Oh batalá, Yemaya y changó Con el compa de la conga Y el repique en el congo Oh batalá, Yemaya y changó Junto a Yemaya y changó Aquí va mi inspiración Oh batalá, Yemaya y changó Pero Changó, 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 Changó Chaco está a venir, Changó Oh batalá, camión, chile Yemaya y changó Chile, cambio, chile, cambio Chile, chile, oh Es para ti mi inspiración Oh batalá, Yemaya y changó Con alegría y con dulzura Y como una gran devoción Oh batalá, Yemaya y changó ¡Gracias, chile, chile! Gracias.